Bueno, Flow, hoy te he traído al suelo Croqueta ¿Qué? Croqueta Ah, albóndiga, claro, es nuestro nuevo idioma, no, el idioma de las comidas Bueno, empezamos, vamos allá Vamos, filete Madre mía, tío, como suena para la cabeza, eh Sí, sí, te pones a saltar, tío, mira, que el cerebro se te mueve y entonces empiezas a decir tonterías Es que lo he tomado suelto dentro del casco Uy, chaval, casi que hay con cima de ese El cerebro dentro del casco, eh, atento Venga, hasta luego, hasta luego He ido a lavar la bici, que es que tenía óxido, estaba sucia Y Flow se da su primer bañito de la Navidad Aunque la Navidad no se den bañito, pero bueno De la Navidad, ¿sabes? Tócate El higo Hoy va la cosa de comida, eh, Flow, no digo más Tani, no llego ahí arriba, eh ¿Que no? Se me ha quedado el huevo frito, jaja Madre mía, tío Mira, mira, hay que hacer el glitch Hay que hacer el glitch Toma, uy, por abajo, por abajo Realice el glitch usted Salte, llegue, llegué Qué guapo esta carrera, me salto un tío por encima de la cabeza Vamos, tengo el puntazo, muy bien Perfecto Vamos, Dani No me lo puedo creer Y nos caemos los dos, el suscriptorio ya en el mismo sitio, tío Tócate los pelendengues, chaval No, Dani, que hablamos de comida Hoy te tienes que tocar las albóndigas Ah, vale, vale Vamos, muy bien Qué buen salto has hecho ahí Muy bien Muy correcto Ese salto ¿Qué has hecho? Que me caigo por atrás Madre mía Con esa voz, mientras que no hace meterse Una piña Ja, piña es comida Una piña en la cara Madre mía La, la 8 race ¿Qué cojones ha pasado aquí? La carrera de la comida Vamos Me cago en, vamos Está la mía, está la mía, está la mía Oh, suscriptor, no te me vas a escapar Vamos Madre mía, madre mía, madre mía Estoy on fire ¿Qué sí o qué? Madre mía, cómo he subido Dani, que estoy detrás tuyo ya ¿Qué dices? Sí No puede ser Mira, mira No, en verdad me he quedado aquí parado En el container Vaya curva he cogido ahí Y que bueno, cada uno coge las curvas como quiere Coge la curva ahí bien redonda como una naranja Efectivamente Y el punto, aquí, aquí, vale Cuidado señor ¡Uy chaval! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada Me he comido un palo, muy bien ¿Y qué has hecho para no ver nada? No lo entiendo Pues... Me he quedado ciego de comer, jaja ¿Qué? Ciego de comer No me gusta nada la bicicleta Tío, no, no, no No, otra vez por aquí, tío Yo me he caído al agua, tío Odio esta mierda No, tío, ya me he caído al agua, tío Odio ir por los parkour acuáticos O sea, me da mucho asco, en serio ¿Por qué? Porque caes y tienes que reaparecer el punto Claro, es que a las águilas no les gustan el agua, tío A los mapaches sí ¡Oh! Bueno, los mapaches... Venga, ahí me como el container, tío Me cago en todo, chaval Que mucho mal que le soplo el micrófono, ¿sabes? Que casi me quedo sordo aquí ¡Uhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Muy segundo, tengo que ir alante al primero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lo consigo, aquí no hace falta saltar No, aquí tampoco hace falta saltar, Dani ¡Vamos, no! ¡Pero da igual, yo paso por arriba! ¡Que le deje a todo, Flow! ¡Que le deje a aquí, delay! Aquí solo va a verte cada el más habilidoso ¡Uhh! ¡Toma! Me motivo, me motivo Llego, tío Voy a tener que coger carrerilla, ¿en serio, otra vez? ¡Vamos, joder, que lo pillo! ¡Vamos, joder, que lo pillo! ¡Madrid suscriptor, que me lo está poniendo más complicado que todo! Es que... Ese suscriptor es complicado Al final, por hacer esa tontería, ¿sabes? Por intentar hacerlo épico Al final me va a ganar Me cago en todo Has cagallado, ¿no? Sí, podríamos decir que la he cagado ¡No me sale agua! ¡Me cago en todo! ¿Por dónde es? Por aquí ¡Y ahí está la meta, tío! Me va a ganar suscriptor Encima buena gente, o sea, me va a dejar ganar Pero no Tengo un salcito en plan ¡Gamo yo! Dani, tío, sigo aquí, ¿eh? ¿Que sigo qué? Pues yo acabo de ganar Porque soy el mapache campeón ¡Suscríbete al canal!